Un saludo, partimos del fichero tortugo06.blend, donde hemos creado una boca en nuestro personaje y dos formas clave, Shape Keys, para representar dos expresiones. Vamos a crear una animación usando estas formas claves, que muestre primero sorpresa y luego enfado. Vamos a la ventana Timeline y elegimos la duración de la animación en 40. En la caja End, fin, escribo 40. Vimos que para registrar una clave de animación de la transformación de un objeto, pulsábamos I en la ventana 3D con el objeto seleccionado. Para animar o registrar claves de cualquier valor, basta con colocar el cursor del ratón sobre el lugar de la ventana de propiedades donde esté ese valor y pulsar I. Cuidado, todo prácticamente es animable en Blender. Aunque esas animaciones pueden no funcionar en el Game Engine. Tenemos dos valores para animar, la cantidad de sorpresa y la cantidad de enfado. Situamos el instante actual en 1 si no lo está. En el instante 1 queremos sorpresa 0 y enfado 0, digamos la expresión neutra. Pongo el ratón sobre el valor junto a sorpresa y pulso I. Cambia el fondo a color amarillo. Lo mismo con enfado. Pulso I sobre su valor. El color indica que hay un valor clave en este instante. Con el botón derecho aparecen más opciones para poder eliminar, por ejemplo, un valor que esté mal o todos. En particular, si teniendo el puntero del ratón sobre el valor, de sorpresa, pulso Alt más I, se elimina el valor clave. Vuelvo a ponerlo pulsando I. Muevo el tiempo al frame 5. Veo que el fondo de los valores ha cambiado a verde. Esto indica que el valor está animado aunque no haya clave en este instante concreto. Pongo sorpresa 1 pulsando con el barratón y escribiendo. Pulso I sobre ello. Cambia a amarillo. Enfado no ha cambiado y no hace falta, por ahora, poner valor clave. Muevo el tiempo a 15. Voy a quitar la sorpresa. Pero dejo el doble de tiempo para que desaparezca lentamente la expresión. Pongo sorpresa 0 y pulso sobre el valor I. Ahora, sí tengo que guardar el 0 de enfado pulsando I sobre su valor, aunque no haya cambiado. Como voy a poner 1 en el siguiente instante clave, si no lo hago, la interpolación hará que se enfade progresivamente desde el instante 1, donde registré 0 de enfado. Salto 5 frames solo al instante 20 para que se ponga rápido la nueva expresión. Pongo enfado a 1 y registro el valor con I. No hace falta cambiar la sorpresa porque va a ser 0 hasta el final. Voy a mantener durante 10 frames el enfado para que se vea bien. Me sitúo en el instante 30 y registro otra vez el 1 de enfado. Desde 30, luego va a ir disminuyendo. Finalmente, me voy al fotograma 40 y pongo enfado a 0. Registro con I. El instante inicial y final tienen la malla sin deformación. Valores de enfado y sorpresa a 0. Si pulso Alt más A, veo la animación resultante. Escape para parar la animación. Igual, para que no se quede tan quieto durante el enfado, en el instante 30 le pondremos un poquito menos de enfado. Por ejemplo, voy al instante de tiempo 30 pulsando anterior valor clave y escribo 0.8 en enfado. Tengo que registrar con I si no pierdo el cambio. Pruebo otra vez la animación Alt más A y salgo con escape. Voy a dar un nombre a esta animación. Voy al escritorio de animación. Pongo en la ventana 3D modo texturado y vista de cámara. La hago un poco más pequeña tirando del borde para tener más sitio para las otras ventanas. Para ver las claves en la zona de datos del Adobe Ship, pulso la tecla Inicio, Home. Puedo arrastrar el ratón con el botón izquierdo pulsado para ir a cualquier punto de la animación. En la zona de datos del editor de gráficas, pulso también Inicio o Home para ver las gráficas bien. Expando Key a la izquierda y puedo seleccionar uno de los valores animados. La contribución de sorpresa en un color y la de enfado en otro. Aquí podríamos retocar los valores editando las gráficas. En Adobe Ship, cambio el modo Adobe Ship a Shape Key Editor. Desplazo hacia la izquierda de la cabecera y cambio el nombre de la acción por Reacción. Guardo el archivo file.safeas como tortugo07.blend. Gracias.